Informativo Proyecto 5 Durante los foros en contra de la privatización del agua realizados en Texmelucan y en Alverde, el presidente municipal de San Pedro Cholula y principal promotor de la controversia constitucional contra la reforma al artículo 12 de la Constitución del Estado llamada Ley de Privatización del Agua, José Juan Espinosa denunció que el gobierno del Estado tiene todas las intenciones de privatizar el preciado líquido. El fin de semana en San Martín manifestó que al igual como ya ocurrió con la gasolina y la luz, la intención del gobierno estatal es dejar el manejo del agua en manos de la iniciativa privada. Y con el ex que no se iba a privatizar el petróleo sino al contrario, que permitiéramos esa reforma y que inclusive iba a bajar el precio de las gasolinas. Y miren lo que ha pasado, el tiempo ha puesto a cada quien en su lugar y es muy claro que esas reformas, como la reforma que el pasado 6 de enero el Congreso del Estado a puerta cerrada aprobó, mientras todos estábamos preocupados por el gasolinazo, mientras el 6 de enero había saqueos en todo el país, nuestros diputados, 41 hombres y mujeres, reformaron la Constitución sin decirnos lo que eso implica para estas generaciones y para los que vienen detrás de nosotros. Entonces, lo que está pasando en Puebla es algo muy sencillo. Están repitiendo la misma receta que utilizaron con la reforma energética. Y mientras el gobernador nos dice que no hay privatización, si ustedes le preguntan a cualquier habitante de la ciudad de Puebla, y aquí tengo recibos originales, el agua en la ciudad de Puebla ya está controlada y administrada por una empresa privada. Aquí hay recibos originales. Ahí hizo un llamado al presidente municipal Rafael Núñez a explicar por qué aprobó dicha reforma constitucional. Para que el señor presidente municipal haga bien su trabajo como representante del pueblo, que les explique a los ciudadanos de San Martín por qué avaló, por qué respaldó, por qué aparece San Martín Texmelucan como uno de los municipios que votó a favor de esa reforma constitucional, que a todas luces violenta la autonomía municipal y que pone en riesgo la supervivencia del sistema operador de aquí, de San Martín Texmelucan. Ustedes todavía pueden garantizar que su sistema operador no desaparezca, como ya desmantelaron el sistema operador de la ciudad de Puebla. Entonces... El gobernador Antonio Gali le pidió cortarse el cordón umbilical de Moreno Valle y no asumir los pecados del exmandatario. Y desde aquí de San Martín Texmelucan, desde esta plaza pública, yo le pido al gobernador Tony Gali que se corte el cordón umbilical, que no tiene por qué seguir cargando con los pecados de su antecesor. Inclusive, cuando presentaron esta reforma al Congreso, todavía el gobernador era Rafael Moreno Valle Rosas. Y yo no sé por qué tanto interés de Tony Gali de defender a ultranza, de salir a permitir que su vocero, que Javier Lozano Alarcón, el mismo que desapareció la empresa pública Luz y Fuerza en la Ciudad de México, hoy estén amenazando públicamente, no solamente al gobierno de San Pedro Cholula, sino a los municipios que también promovieron esa controversia constitucional. De igual forma, en el foro realizado en El Verde, insistió en que Antonio Gali es cómplice de quienes quieren privatizar el agua y lo retó a modificar el texto del artículo reformado para que se asiente que no habrá privatización bajo ninguna circunstancia. La privatización como lo está haciendo, si el problema no es poniendo. Inclusive, la reforma se aprobó el 6 de enero y él todavía no tomaba protesta. ¿Por qué no nos permite, como lo podemos escuchar en voz de Máximo, Máximito, aclarar el texto constitucional? Como lo que se acaba de hacer en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en la nueva constitución, a la letra dice que con el agua no se puede lucrar, ni concesionar, ni privatizar.